Una de las funcionalidades de tener una base de datos distribuida en Azure Cosmos y una de las importantes labores que se pueden llegar a hacer es por supuesto consultar la información que tenemos allí ¿Cómo podemos realizar consultas? Si lo que queremos es una consulta básica o sencilla las instrucciones son similares a un lenguaje como Transact SQL SQL Server o un PL SQL de Oracle donde dentro de los conceptos básicos tenemos instrucciones de tipo Select, From, Where, Order By como parte de las especificaciones a manejar Select básicamente es la lista que quiero traer el From, de donde quiero traer la información Where, si quiero hacer un ordenamiento de datos y quizás una variabilidad es que después del Order By de este conjunto de datos vendría los Joints para cruzar datos con otras fuentes de información Veamos algunos ejemplos algunos ejemplos que ya están armados acá un Select sencillo Select asterisco From, Products, Where, P.id Aquí observen que estamos consultando distintos elementos Select, Manufacture, Description, From, Products y un Ejemplo sencillo donde consulto productos haciendo Join con Shipping Vean que el lenguaje es bastante similar a lo que podemos realizar con Transact SQL Pero bueno, veámoslo en acción como tal ¿Listo? No era mi instancia Si recomendamos un producto creado voy a agregar un nuevo ítem acá pues para tener dos productos con los cuales pueda hacer comparaciones y pueda consultar este JSON lo que hace en sí si observamos por aquí es crear un producto 2 ahorita hemos creado el producto 1 ahora vamos a crear el producto 2 con las mismas columnas guardamos y ya en este momento pues vamos a tener dos productos como tal ¿Cómo podemos hacer las consultas? básicamente pues dentro del menú voy a tener una opción aquí que es este ícono que tengo acá y que es el que me permite crear nuevas consultas ¿Cierto? miren que se abre el editor de consultas y aquí lo que tengo que hacer es escribir la consulta que deseo en este caso será select asterisco from productos que sería el contenedor le ponemos un alias p where por ejemplo p.id sea igual a 2 vamos a consultar el producto número 2 cuando le damos clic en ejecutar no nos trae datos porque nos faltan unas comillas entre pues para agregar al 2 pero si ejecutamos nuevamente observen que efectivamente la consulta nos está trayendo los datos del producto 2 ¡Gracias! Gracias.